Llegó el día de la patria. Llegó el día de la guerra. ¿De la guerra? El presidente Luis Abinader ya fue objeto de un acto de lambonería que yo digo, increíble. Abinader estuve por librería Cuesta y ya tiene una biografía, tiene un libro de su obra de gobierno escrito. ¿Qué mentira? Sí, así mismo. Claro, todo está planeado. Sí, ya leí el prólogo. Entonces imagino que para la segunda edición se incluirá este capítulo. El capítulo de La Guerra con Haití. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones, Mario Herrera? Hoy es jueves, ¿verdad? Entonces tenemos la fecha arriba en el cuello. Hoy es el día. Hoy es el día patriótico, de la cruzada patriótica. Hoy es la fecha límite del ultimátum que dio el gobierno dominicano al gobierno haitiano con relación a la obra que se está haciendo en Masacre. Yo di información aquí, en videos anteriores, de que esta obra estaba contemplada y el gobierno dominicano lo sabía desde 2021. Inclusive ahora tengo imágenes, voy a ver si lo mando a producción para que lo veamos aquí durante, estamos hablando en el video, donde se ven las noticias de esa fecha de 2021 compartida por el propio canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, donde él comparta una noticia señalando, oiga lo que dice la noticia que compartió Roberto Álvarez en su cuenta de Twitter, en el 2021, el canciller de la República Dominicana. Ese nombre la gente casi no lo conoce. Sí, el ministro de Raciones Exteriores. El canciller. El canciller. Que no lo conoce nadie porque no hace nada, el tipo sale de calle un día. Trabajo perfil, Mario. Sí. Trabajando. Haití aclara... Mira el lío que acaba de dar más. Oiga lo que dice la noticia que compartió el canciller en su cuenta. Haití aclara la actual es su primera obra hidráulica en frontera, mientras la República Dominicana ha construido cuatro. Está justificando ahí. Claro. Es un título muy ambiguo y muy conveniente para Haití, porque dice que ellos tienen derecho y razón al hacer esta obra hidráulica en el masacre porque ella Dominicana tiene cuatro. Lo que yo puedo inferir es que la República Dominicana no tiene uno, sino cuatro obras hidráulicas en el río Masacre en Dajabón, que aquí puede tener una. Abril 2021, ¿verdad? Sí. Eso es lo que yo infiero de lo que dice el canciller de la República Dominicana al compartir esta noticia de 2021. Pero la realidad es que ciertamente hay cuatro presas en Dajabón, pero ningunas, ningunas están construidas en el cauce del río Masacre. Ahora, sí están en la cuenca que está en territorio dominicano. ¿Por qué digo esto? Porque Claudio Yosef ha dado cátedra de Relaciones Internacionales de Diplomacia, un tipo que no es grato en este país, que yo no quiero saber de él porque él es un fresco. Ahora, yo no quiero saber de él porque él está haciendo su trabajo para su país, defendiendo y articulando la comunicación y los tratados internacionales con la República Dominicana ante la comunidad internacional. ¿Qué dice Claudio Yosef? Que la República Dominicana sabía de la construcción de Masacre. Y él era el canciller en ese entonces. En ese entonces. ¿Se lo firmó? ¿Se lo firmó con Navinader? Él se reunió y hay una foto ahí con Navinader del día que lo firmó. Él es puntual cuando dice que esa obra no desvía el cauce del río. ¿Por qué él dice que no desvía el cauce del río? La obra. Porque la gran crítica supuestamente sería que esa obra hidráulica, si desvía el cauce, podría hacer que el río no perjudicar la toma de agua en Dominicana. Pero lo más importante de eso, cuando usted va, porque entonces esto nos obligó a nosotros a documentarnos y a buscar lo que se firmó, lo que se habló, lo que se acordó en esas negociaciones binacionales. Y estamos hablando que parte del acuerdo que se había establecido entre la República Dominicana y Haití establecía que en esa construcción de esa obra, el compromiso diplomático internacional era garantizarle a Haití 10 metros cúbicos de agua por segundo en la represa. Estamos hablando de un río, de un cauce que entero no produce eso. Entonces, el mismo Osirio de León, que estuvo en una entrevista, estuvo aplicando, si se hacen las mediciones, si se buscan los datos, estamos hablando que el cauce del río masacre en su mejor momento apenas produce unos 3 metros cúbicos de agua por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que de ello concluir la obra en base a ese acuerdo que se hizo en Dominicana con Haití, Dominicana tendría la responsabilidad de garantizarle a Haití 10 metros cúbicos de agua. Le debe 7. Le debe 7. Le debe 7. Sí, porque si nada más garantizas. O sea, coger el río entero, más todo lo que... Entonces, las presas que... ¿Cómo tú haces eso? Bueno, las presas que están alrededor en Dajabón, Dominicana, que se hicieron en la cuenca, ¿verdad? Tendrían que garantizarle el flujo de agua para que Haití tenga los 10 metros cúbicos por segundo, que se pactó en el acuerdo. Escuchen lo que estoy diciendo. Entonces, ahí tú ves, y ahí yo comprendo entonces, el espectáculo que se ha armado ahora, que es una forma de buscar apoyo nacional ante la opinión pública, para entonces desbaratar ese acuerdo que se había hecho, porque la acera, los intereses dominicanos. Dice, bueno, ¿cómo me conviene a mí recular y decir que metí la pata, que hice un acuerdo que no me conviene? O a lo mejor lo están militarizando para cuidar la obra, para que no pase nada. No, no, porque lo que están esforzando, una renegociación. ¿Qué es lo que dice? Pues recuerda lo que dijo el gobierno dominicano. Hasta que no se tomó una decisión de eso, no se va a hablar más de ese tema. Entonces, yo lo que veo aquí es una estrategia de politizar el asunto, armar este espectáculo, para renegociar el acuerdo que había entre las dos naciones, con relación a las obras hidráulicas y al acceso al agua de ambas naciones en esta cuenca que está en Dajabón, que alimenta el cauce del río Masacre. Entonces, ahí eso me hace sentido con lo que denunció Chocolate, el padre del que hablé, que dice que tenemos cuatro tomas. Él dijo lo mismo, tenemos cuatro puntos donde nos alimentamos de agua y el mismo padre peca, quizás defendiendo los intereses de Haití, no sé por qué, por encima de los dominicanos. El padre jesuita. Sí, pero peca de lo mismo, de ser ambiguo. Tenemos cuatro puntos donde tomamos agua. Y esa información que da ese padre, que también es ambigua, se interpreta como que nosotros tenemos cuatro puntos de toma de agua del cauce del masacre. Cuando no es del cauce, sí están en la cuenca, pero no en el cauce. Y la cuenca alimenta al río Masacre, entre otras, fluentes de agua y ríos, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la gente conoce y maneja más el término de río que de cuenca. Es más fácil identificarlo. Y por eso se utiliza el término y se utilizan los ríos para delimitar las fronteras. En tal río es el límite. Del río para acá soy yo y del río para allá eres tú. Porque es más fácil identificar geográficamente por la gente, por la gente común, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta información que está sobre la mesa de lo pactado en el 2021 en esas negociaciones binacionales. Creo que aparentemente el gobierno tiene como la intención de negar el documento. No negar la totalidad del documento, pero sí la intención. Correcto. Porque he escuchado declaraciones increíblemente de uno de los vinchos. Sí, de los castillos. De los castillos. Vinicito. Sí, defendiendo. ¿Defendiendo qué? Evidentemente, defendiendo la postura del gobierno es coherente en esa... Ah, para que ellos son... Sí, pero está diciendo que ese acuerdo del 21 no era para desviar el río. O sea, que Dominicana le dio la aprobación, pero que como que fueron engañados en su buena fe. O sea, Vinicio Castillo. Semán. Selma, ¿no? Semán. No, no el que era el rival de paz, sino el otro, el más... Pelegrín. Pelegrín. ¿Cómo hace? Pelegrín en mayo. Pero cualquiera de ellos. Pero cualquiera, sí. Cualquiera de ellos. Un castillo. Los vinchos tienen la misma posición. Uno del clan Castillo diciendo eso. Sí, está culpando al presidente diciendo que no, que como que eso fue un engaño. O son aliados. Que eso fue un engaño. O son aliados, son aliados. O sea, que no era para desviar el... Yo de verdad, yo de verdad, yo de verdad no sé. Yo de verdad no sé que es lo que le sorprende a la gente. Porque eso se anunció. Yo recuerdo que en 2021 se había hablado de ese tema y los mismos sectores. Y probablemente si hurgan la gente que dice siempre en Twitter o en X, la red, que tiene planta, quizás hasta puede encontrar tweets del clan Castillo hablando en contra de la construcción de ese canal. Porque se habló hasta el hartazgo sobre esa construcción. Yo no sé cuál es la... Yo no sé cuál es el bulto. De verdad, yo no sé cuál es el bulto. El único bulto que yo veo, y ni siquiera lo veo como bulto, porque a mí me parece que todo esto ha sido planeado con alevosía y ventaja por parte del gobierno en miras a las elecciones. Porque este documento y esta información... Obviamente el documento en sí, en literal, en el papel, ¿no? Pero la información que se está manejando, como tú dices, en el 21 con respecto a este tema, la opinión pública lo sabía a través de los medios de comunicación. La misma presidencia de la República se encargó de difundir ese mensaje. Por consiguiente, el presidente Abinader estaba muy consciente de ese trato que hizo con el canciller haitiano. Sabía que la información está ahí, que se guardan ahí, que los tweets están ahí, que los videos están ahí. Él sabía perfectamente que si él sacaba o él salía con esta estrategia de militarizar la frontera, de amenazar a los haitianos, de cerrar la frontera, de decirles o darles un ultimato de que dejen de construir un supuesto desvío del río, a sabiendas de que él ya había firmado un acuerdo, a mí me dice claramente que es un tema meramente electoral. Y es un tema... Lo que dijimos aquí. Es un tema, sí, lo dijimos ahí. Inicio de semana. Lo dije desde la semana pasada, yo lo dije. No, a inicio de semana lo dijimos eso. Es verdad, porque hoy es jueves. Entonces, cuando el presidente de la República se da a la tarea de por fin anunciar su reelección, ¿cuántos días han pasado después de que públicamente hace su anunciamiento, su pronunciamiento de que se va a volver a reelegir? Hace quince días, si no me equivoco. Catorce, trece días tiene que el presidente Luis Abinader hizo público que sí va a reelegirse. Y hace cuatro o cinco días, que viene el ultimato, no viene la amenaza, me parece que es parte de la misma estrategia de poder utilizar ese tema que es muy sensible para el dominicano, para la mayoría del dominicano que quiere mano dura contra el pueblo haitiano, y hay que decirlo, para esa gente que le está sirviendo Luis Abinader, a ustedes quieren esto, pues se los voy a dar, porque yo me voy a reelegir. Como sé que es un tema espinoso, sensible y demás, entonces voy a hacer todo lo que ustedes están pensando que yo debería de hacer, lo voy a hacer. Mandar militares, amenazar, lo que eso es una cosa que le gusta al dominicano, y hablando de la idiosincrasia dominicana, no, conmigo no te metes. Yo soy yo, yo soy el tigre. Y usted es lo de allá, exactamente. La cuadra, es la tertulia de ya veneno, la cuadra ruda. Sí, eso le gusta al dominicano, al dominicano le gusta mostrar su fuerza, su valentía, y más con ese vecino, mucho más con ese vecino. Entonces Abinader está canalizando muy bien ese mensaje que tiene en el inconsciente el pueblo dominicano, y lo va a canalizar en votos, lo va a canalizar en popularidad. Nosotros, lo que a lo mejor pensamos un poquito, y los medios que no están comprados por el mismo gobierno, lo están criticando y cuestionando, porque es verdad, es una mentira lo que está haciendo, es ocultar esa información que ya en el 21 salió por casualidad, a lo mejor, a lo mejor por eso salió. No, no, a lo mejor. No oficializaron lo que tenía la información manejada. Pero si bien es cierto, es una mentira del gobierno, le está mintiendo al pueblo, pero finalmente Abinader está haciendo lo que el inconsciente del pueblo dominicano quiere. Y yo estoy seguro que ese tema, ese tema va a generar que ese presidente va a elevar su popularidad, y puede tener un gran auge en las elecciones que vienen, porque es un tema muy interesante. Ahora bien, ¿tú sabes qué yo pienso al final? Porque tenemos que ser, independientemente de lo que está pasando, de que el gobierno ha manejado la información de una manera muy convenientemente, ¿verdad? Al final, hay una realidad que se impone. Y la realidad que se impone es que hay un tratado internacional firmado en 1929, donde se define claramente, claramente, que en este caso específico de un río, que el artículo número 10 de ese tratado establece lo siguiente, básicamente, voy a el espíritu, a posar el espíritu del artículo 10 para no leerlo, establece que si un río, ¿verdad? desemboca de un país y pasa por el otro, o es delimitante fronterizo de la división fronteriza de ambos países, ninguno de las dos naciones puede hacer o aprobar una obra que desvíe el curso natural de dicho río. No puede consentirla, ni apoyarla, ni construirla. Si lo hace, estaría violando ese tratado. La única forma de hacerlo es en una negociación, en un pacto entre ambas naciones donde estén de acuerdo con esa construcción hidráulica que afecte el curso natural de las aguas de ese río. En este caso, sea por AR o por H, por la razón que fuere, lo cierto es que Haití está construyendo. Lo cierto es que Haití está haciendo una construcción que podría afectar el río. Lo que dice ese ex canciller es que no, que esa construcción no va a afectar. Josef. Claudio Josef dice que no va a afectar el cauce del río. Sin embargo, están construyendo. Están construyendo fuera, fuera, aparentemente, según el gobierno dominicano, de los pactados. Y esa gran disputa, que si se pactó, otros dicen que no, y hay un conflicto. Al final del día, el tratado estipula que usted no debe construir. Y si la nación que está en negociaciones con la que está construyendo dice, se manifiesta públicamente, de manera, a través de los medios correspondientes, que es la diplomacia, de que no está de acuerdo con esa construcción, lo que se impone, lo que impera, lo correcto es, real y efectivamente, lo que está exigiendo el pueblo dominicano, que se detenga esa obra para ir a diálogo. ¿Por qué? Porque si al final, el río, por la razón que fuera, llega a valer el cauce, estaría violentando un tratado internacional, violentando la soberanía dominicana, ¿verdad?, ante nuestras narices. Entonces, al final del día, lo que se impone, lo que impera, es que el gobierno dominicano sobreponga por encima de todo la soberanía de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, los partidos políticos están obligados, independientemente de que nosotros, los medios de comunicaciones, y parte de los partidos políticos, estén cuestionando, ¿no?, la forma, ¿verdad?, la forma para llegar al fondo del problema que está haciendo ahora, es cierto también que los partidos políticos deben apoyar la postura de la República Dominicana, aunque cuestionemos la forma en que se está manejando. Bien, ahí está la trampa. Sí. Ahí está la trampa, ahí está la estrategia. Era quitarle el tema a la oposición. Sí. Y apropiárselo. Correcto. Y obligar, entonces, a la oposición a ser coherente. Tienen que apoyarme. No, entonces, ahí se eleva. Tienen que apoyarme. Pero lo que tenemos que estar claros, señores, es que están utilizando, no solamente al pueblo dominicano, sino también al pueblo haitiano. Porque es un asunto... Siempre, siempre. Esa es la constante con el pueblo haitiano. Siempre usado como condado. Estamos diciendo que el presidente está utilizando esto como campaña electoral. En Haití también lo están utilizando como elemento político. Claro. Esto fue, evidentemente, un negocio que salió mal. Esto fue un negocio entre las dos mafias, entre las mafias haitianas y las mafias dominicanas, que están encabezadas por los políticos, hicieron un acuerdo con esa vaina de esa construcción en el año 21. Y con la aprobación de la comunidad internacional. ¿Me entiendes? Hicieron un acuerdo, pero pasó algo. ¿Tú sabes qué? Y yo creo que probablemente, José Maracayo, te voy a interrumpir, la muerte de Joffner Moïse jodió muchas cosas ahí. Eso fue lo que pasó. Pasó algo que lo embromó todo. Y eso se quedó ahí en stand-by. Estaban negociando por abajo para buscar una solución y sacar los beneficios que cada quien tenía que sacar. Pero, obviamente, hay intereses encontrados y mucha enemistad entre la mafia haitiana, la mafia política. Por eso es que el presidente de Haití tiene como una posición como ambigua, como, ok, ok, o sea, como, mierda, no puedo hablar, o sea, estoy metido de los dos lados. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso salió mal. Y lo que, evidentemente, repito, están utilizando a los dos pueblos para intereses políticos de las dos mafias de los dos países. El lío de empresarios, señores, lo dije, lo dije del principio, el primer corte que hicimos respecto a Haití. Esto es un lío de empresarios y un lío de empresarios dominicanos y haitianos siempre se solucionan de una manera ahí turbia. Y no te sorprenda que venga esto, venga un golpe de Estado en Haití y de parte del Joseph. ¿Del Claude Joseph? Claro. Claude Joseph. Porque esa es la norma en Haití. Claude Joseph tiene desde, bueno, no sé si está en Canadá, porque él tiene mucho tiempo haciendo una gira por donde están todas las colonias fuertes de haitianos. Sí. Haciendo su tour de medios. Su periplo. Y hablando constantemente de lo que genera dividendos a nivel político allá, mal de República Dominicana, constantemente, y también hablando mal de lo blandengue que es este gobierno de Ariel Henry y no toca a las pandillas porque sabe que es un caudal. Tú sabes el poder que tiene esa pandilla. Con un caudal con el que él puede contar. Pero no solamente dentro de Haití. El verdadero poder de esas pandillas, güey, está fuera de Haití, específicamente en Miami. En el pequeño Haití. Tú sabes todo lo que se genera en cuestión de armamentos, de droga, que canalizan o que, digamos, que hacen la diligencia en Miami y todo Estados Unidos para que venga a ese país. De ahí surge el verdadero poder de las pandillas haitianas y no es tan fácil poder acabar con eso. Hay quien dice, hay quien dice que el presidente en funciones de Haití, el señor Barbecue, está puesto ahí y tiene la anuencia y el apoyo de los mismos Estados Unidos. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, señor Charro Bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias. 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 Gracias.